Los amigos se están restando y los enemigos se siguen sumando No estamos contestando, dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo y los cuadres se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y el chile despierta La muñeca izquierda, el arde mal pijero Se compate a Pino igual que Piquete Metemos yo a uno, Floplovia en 20.06 Movemos el coco como outie, lo mando por la cabina a priority De las calles del barrio pa' las de sandwich Yo salí de abajo y me convertí en John Rich Ay, me digo, hay que trabajar duro pa' ser alguien grande Con quien no es humilde, me pongo arrogante No busco problemas, pero no me dejo de nadie Última hora que se nace pa' morir Una bala en el chapel y trece en el click Te apretamos el botón de delete Me miro al espejo y yo digo, wow Cabrón, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras visto